El Arde anunció que buscará continuar su gestión como jefa del RENIEC por cuatro años más. He decidido que voy a presentarme una ratificación porque creo que pase lo que pase, es la oportunidad de que la gente sepa cómo se encontró RENIEC, cómo está hoy RENIEC, que lo estamos trayendo al presente y que tenemos que llevarlo al futuro. Según la norma, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia deberá evaluar su solicitud y podrá renovar su nombramiento siempre y cuando voten a favor. Dos tercios del número legal de miembros. Carmen Velarde aseguró que continuará apostando por la mejora de los procesos dentro de la institución que ya lidera. Cuando llegué había más de 6 millones de personas con DNI caduco desde el año 2016. Si no hubiéramos hecho nada tendríamos 12 millones de DNI caducos. Hoy solamente estamos en algo de 2 millones y medio me parece de DNI caduco. Hay un trabajo que estamos haciendo con la Policía Nacional del Perú que estamos ayudando a atrapar a personas extorsionadoras, a personas que usurpan identidad. Y no podemos dejar que eso caiga. A la población hay que protegerla y esa es la línea que quiere tener RENIEC. Refuerzan el personal policial en medio del estado de emergencia por el avance de la criminalidad. Uno de los 12 coroneles a cargo de la División de Inteligencia dispuestos por el Ministerio del Interior es Víctor Revoledo. El oficial aseguró seguir el rastro a los cómplices de los sujetos capturados como presuntos extorsionadores de Petronila González, madre del futbolista Paolo Guerrero. Son grupos, son una ramificación que trabaja bajo un modus operandi que tiene algunos malos operadores que filtran información a estas personas que le permiten llegar a los aparatos tecnológicos, a las líneas para extorsionarlos. Acá estamos para trabajar bajo la supervisión de ustedes. Revoledo envió un mensaje al cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, Johnson Cruz Torres, que desde Chile dirigiría actos de extorsión, secuestros y asesinatos. Johnson, acá en Chile, donde estés, te vamos a capturar, cueste lo que nos cueste. Te llegó la hora. Johnson, recapacita. Cueste lo que nos cueste. No vas. Está de Chile. Él sabe, Johnson, tú sabes. Una vez pasaste por muerto, hoy día, si quieres ese camino lo vas a encontrar. En la Plaza de Armas de Trujillo fueron presentados 100 agentes más de la División de Operaciones Especiales DINOES. 40 policías GRECO, Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado, con sus respectivos patrulleros. La Municipalidad aportó 20 unidades para el patrullaje integrado. En las provincias de Trujillo y Patás, se cumplieron los primeros 10 días del estado de emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!